Es en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza del juego que nunca ganará No No Siéntate de frente a mí, busquemos juntos una solución Los dos sabemos que esto así no va y no sigamos lastimando Sé que la verdad es cruel, de nada sirve tener que mentir Tanto callarnos por el que dirán, será que es tiempo de decir adiós A puertas cerradas, digámonos todo, que no quede nada A puertas cerradas, curemos la herida, la que nos desangra de noche y de día A puertas cerradas, aunque nuestras vidas estén enfrentadas Tengamos coraje, no guardarnos nada, dejemos el odio y la hipocresía Veo que todo cambió, ya no hay motivos para continuar Es una guerra sin paz ni final, que nos destruye sin un ganador A puertas cerradas, a puertas cerradas, a puertas cerradas A puertas cerradas, digámonos todo, que no quede nada A puertas cerradas, cogemos la herida, la que nos desangra de noche y de día A puertas cerradas, a puertas cerradas, aunque nuestras vidas estén enfrentadas Tengamos coraje, no guardarnos nada, dejemos el odio y la hipocresía Sigue el baile, no detenga el paso, mira que te traigo pa' gozar Esa banda toca con el corazón, apúrate, échate a bailar Siganlo bailando así, siganlo bailando así Como no la atiendo, llama desde otro celular De todos la bloqueo y no hay nada que le pare Siempre saben que ando, vive en mis redes sociales Aparece donde salgo, yo no sé cómo es que hace Basta, no somos nada, a mí me gusta la noche, la fiesta, bailar toda la madrugada Basta, no somos nada, yo no quiero bombones, quiero noche Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Nunca más Vete, vete, vete y no molestes Siempre saben que ando, vive en mis redes sociales Aparece donde salgo, yo no sé cómo es que hace Basta, no somos nada, a mí me gusta la noche, la fiesta, bailar toda la madrugada Basta, basta, no somos nada, yo no quiero bombones, quiero noche Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Nunca más Es que quiero estar solo para bailar Contale que va Contale que va Ahí Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Nunca más Nunca más Toma Sabor Sabor Sí Dile Dile Que ya no me amas Que ya no me extrañas Que las mañanas son, tristes son Dile Que si mis besos Y mis caricias Puedes vivirlo, no Dicelo Pero mi amor Deja ya de sufrirme tanto Con tu rencor Enfermas Todo lo soy un santo Será que yo soy tu veneno Y ahora me marcho Me vas a necesitar mi amor Me vas a necesitar mi amor Que te ame, que te beses, que te mime Que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Que te ame, que te beses, que te mime Que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Me vas a necesitar mi amor Me vas a necesitar mi amor Que te ame, que te beses, que te mime Que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Que te ame, que te beses, que te mime Que te diga que sos mía, que sos todo Dile que ya no me amas, que ya no me extrañas Que las mañanas son tristes son Dile que sin mis besos y mis caricias Puedes vivirlo en novicero Pero mi amor, deja ya de sufrirme tanto Con tu rencor enferma, como no soy un santo Será que yo soy tu veneno y ahora me marcho Me vas a necesitar mi amor, me vas a necesitar mi amor Que te ame, que te bese, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Que te ame, que te bese, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Ay, me vas a necesitar mi amor, me vas a necesitar mi amor Que te ame, que te bese, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Que te ame, que te bese, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo Sabor Sí, sí Me vas a necesitar Siempre, siempre Todo tuyo, matador Me vas a necesitar, mi amor Me vas a necesitar, mi amor Que te llame, que te beses, que te mime Que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Que te llame, que te beses, que te mime Que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida ¡Rico! Vamos que nos siguen, vamos que nos siguen Síganle que va, síganle que va Muévete, sigue con este ritmo así Báilame despacito así Griten conmigo Ya llegó, dale que va Muévete, sigue con este ritmo así Báilame despacito así Griten conmigo Ya llegó, dale que va Quiero un besito Dale que va Báilame 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 Yo no sé cómo parar Esta locura que tengo Y no sé cómo escapar Nunca vi algo más perfecto Me tienes locos esos ojitos Por tus besos yo me muero Me tienes locos esos ojitos Por tus besos yo me muero Si algún día tú te vas Yo no sé qué va a hacer de mí Si algún día tú te vas Yo no sé qué va a hacer de mí Me tienes locos esos ojitos Por tus besos yo me muero Me tienes locos esa boquita Por tus besos yo me muero Quiero un besito Quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que no soy tu amor Quiero un besito Quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que no soy tu amor No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que no soy tu amor Yo no sé cómo parar Esta locura que tengo Y no sé cómo escapar Nunca vi algo más perfecto Me tienen locos esos ojitos Por tus besos yo me muero Me tienen locos esos ojitos Por tus besos yo me muero Si algún día tú te vas Yo no sé qué va a hacer de mí Si algún día tú te vas Yo no sé qué va a hacer de mí Me tienen locos esos ojitos Por tus besos yo me muero Me tienen locos esa bojita Por tus besos yo me muero Quiero un besito Quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que yo soy tu amor Quiero un besito Quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que yo soy tu amor No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que yo soy tu amor ¡Baila! ¡Dale que va! ¡Dale que va! Todo con las palmas arriba Y todo con las palmas arriba Los que quieran un besito dicen Quiero un besito, quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes de amar Que yo soy tu amor Quiero un besito, quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes de amar Que yo soy tu amor No me dejes, no me dejes, no me dejes de amar